Es mejor prevenir, adelantarse, y cuando no se puede, también es estar preparados. Estamos realizando la tala de un árbol C con riesgo, el cual nos está generando peligro para los traseantes. Necesitamos que nos llamen cuando vean a riesgo en la vida pública. Es importante que lo hagan, porque nosotros estamos para prevenir. Ya si ven un árbol en riesgo, una llama quebrada, un pozo inclinado, una tapa de plata levantada, o cualquier cosa que sea en riesgo en la vida pública, necesitamos que nos llamen. ¡Gracias!